Música Hola plestrineros, bienvenidos a un nuevo video Y les cuento que por el día de San Valentín Me autorregale material que necesitaba Yo les pregunté a ustedes en Facebook si querían que les subiera este video Y ustedes dijeron que si Así que empecemos con el video Música Y como siempre lo primero que compré Obviamente es plastilina Compré varias cajitas De diferentes marcas Tengo esta que es marca Barrilito Nunca la he usado pero la compré para hacer La segunda parte del video Hablemos de plastilinas y marcas Bueno compré esta Y vamos a abrirla para enseñarles los colores Les hablaré más detallada de esta plastilina Obviamente en este video que les pienso hacer Para probarla y a ver que tal nos funciona Bueno compré esta También compré estas otras Dice plastineón y plastilite Estas pues más que nada las compré por No es como una marca reconocida Pero me gustaron mucho los colores Y las toqué y si las sentí que estaban así como que muy firmes Y dije ah capaz estas son las buenas Así que pues también esas las vamos a utilizar para ese video Y esta otra marca que esta si ya me la habían recomendado Es la marca Pelican También la venían en barras Pero como compré estas dos que venían así de colores Pues dije no Vamos a comprarla igual Ya si me gusta pues la compraré en barras Y también trae Diez colores Creo que esta trae diez colores Esta también Y esta trae seis Y seis Bueno como les digo Estas las voy a utilizar para video de Hablemos de plastilinas y marcas Número dos Y como estas si me hacían falta Son herramientas Pues ya me hace falta un rodillo Porque el que tengo la verdad estaba bastante chafa Y siempre se me pegaba la plastilina Y supuestamente en este no se pega nada Aunque es más que nada como para arcilla polimérica Y también me compré estos cortadores Que vienen cuatro Igual lo mismo son como para arcilla polimérica Pero pues igual me van a servir de la misma manera Y trae estos manitos para ponérselos aquí Cada uno de ellos Y aquí en la parte de atrás Me muestra que tipo de corte hacen Este es así como el corte recto Esto me imagino yo que es como flexible Y este te da este corte Que es así como onditas Y este pues unas onditas más abiertas Este me imagino que lo van a ver muy seguido en mis videos También me compré estas herramientas Que pues igual esto se me hace que bien Que las voy a utilizar para algún sorteo O algo así las voy a ir acumulando Porque pensé que eran diferentes Y ya tengo una muy parecida a estos Así que pues igual se las voy a dar en un sorteo Que haré próximamente También compré estos pinceles de goma Tengo estos y más gruesos Que nos van a servir para darle detalles muy buenos A las otras figuras Y estos que son más finitos Y estos sí, ya los abrí Sinceramente ya no me moría por abrirlos Y probarlos y me encantaron Estoy enamorada de estas herramientas Y ahora sí, lo que sigue ya es más que nada pinturas Y eso que es lo que más me hacía falta Y vamos a empezar Y tengo estas que son pinturas acrílicas Estas sí ya las había abierto Y las usé un poquito porque las ocupaba Miren, ya las utilicé un poquito Trae 12 tubos Con 12 colores distintos Y me gustaron mucho Estas las utilizo pues para pintar algunos detalles Y todo eso Aparte de estas también me compré más acrílicas Pero de botecitos Estas son pinturas acrílicas también Este es color carne, café, rosa, amarillo Morado Bueno, morado aunque en la cámara creo que sea azul Es morado Este es dorado Porque ya tenía uno que era plátano Entonces me faltaba el dorado Azul y verde Y esto es en cuanto a pinturas acrílicas Ahora sí en las pinturas al óleo Aquí tengo este tubo de pintura en color blanca al óleo La verdad compré varios tubos Lo compré como tres Pero los otros dos ya los gasté Y entonces me queda nuevo este Lo compré en color blanco Porque es el que más utilizo Y además compré esta otra Que es una paletita de colores óleo De pinturas óleo, perdón Y pues estas sí Ya he tenido varias de estas Pero ya se me están acabando Entonces por eso compré esta otra Que todavía ni abro Y la compré por lo mismo Antes de que se me terminen las otras Podría tener reserva Ah, estas las utilizo para pintar la porcelana fría Y bueno, ¿qué le faltan nuestras pinturas? Pues obviamente Nos faltan los pinceles Como yo no tenía Si tengo pinceles pero no tenía delgaditos Pues me compré estos Que están muy 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 delgados Y también me encantan Me gustan más estos negros Pero pues sí Estos sí me hacían bastante falta la verdad Porque como les digo Nada más tenía gruesos y grandes Y pues no me servía para los pequeños detalles Pero ya Con estos se soluciona el problema También estas cositas Que no sé cómo se llaman Pero son para crear O poner la pintura y todo eso También me las compré Porque me hacían falta No tenía Y también me compré Estos pasteles Olio Estos nunca los he utilizado Realmente nada más los compré Para ver Pues el acabado que dan Y todo eso Porque son diferentes A los pasteles normales Y todavía no los he probado Y no sé ni en que los voy a utilizar Pero Yo después Les cuento qué tal Y también tengo otros pasteles Estos sí Los he utilizado antes Y sí Sé para qué sirven Y los quiero también Para la porcelana fría Este trae 30 Ah no perdón Trae 64 colores Como pueden ver Trae muchísima variedad de colores Y me va a servir también Para algunos trabajos Que hago con porcelana fría Y bueno Esto era En cuanto a pasteles Y ya por último Pues también me compré Unos marcadores Porque tengo un pizarroncito Y pues bueno Me compré estos marcadores Para pizarro Y ahora sí Ya es todo Bueno espero que les hayan gustado Estas compridas que hice Y ya sé que muchos me van a preguntar Dónde las compras Y todo eso Y pues como algunos saben Yo vivo en frontera Entre México y Estados Unidos Y obviamente las compré Algunas en México Y otras en Estados Unidos Pero no se preocupen Porque aquí abajo De este video En la descripción Les voy a poner algunos links De donde pueden comprar La mayoría de estos productos Online Así que si te interesa Alguno de estos Checa en la descripción De este video Y ahí los vas a encontrar Espero que te haya gustado Este video Y si quieres que siga Haciendo videos de compridas Y todo eso Déjamelo saber en los comentarios Yo soy Brenda Y nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!